hola qué tal amigos muy buenas a todos continuamos con las ediciones de doom 2 holy hell este modo que nos tiene loco a todos los fanáticos de doom me lo han pedido ahí que lo suba después lo voy a voy a hacer eso pero por ahora vean el gameplay y está muy difícil está muy difícil yo en la parte anterior casi lloro no pude no pude concretar esta parte y todavía estamos acá así que vamos a tratar de hacerlo ahora ok así que vamos a vamos a intentar hacer lo mismo hay que apretar dos botones para que para que la puerta de aquí al medio se abra guau ok vamos no me encerraron ya todo perfecto pero me encerraron de nuevo de nuevo otro intento más no otra vez encerraron tengo que lograrlo tengo que lograrlo tengo que lograrlo tengo que lograrlo que lograrlo ok no 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 ¿Cómo puedo hacer esto? Está imposible porque... Está imposible Lo ato Está imposible esta cosa A ver, ¿qué pasa si voy acá? ¿Cómo voy a pasar eso? No, no puedo, no puedo Está mal esto Esto está mal Perdón Fallen los de la ametralladora Y apocalypse derecha la Necesito accidente A ver, voy a intentar hacer algo, a ver, ¿qué pasa si me quedo acá atrás del cuadro? No, mira, quiero intentar hacer algo, pero no sé si me ha resultado. Voy a ir con esta arma. Ok, vamos a alborotar a todos los que están acá y nos vamos a ir para acá. No, mira, no, mira, ¿por qué? Tampoco resultó, pero creo, creo que puedo salvarme ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? Ahí está ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí estaba! Ahí atrás ¡No! ¿Dónde está? Acá está ¡No! ¡No! No, mira, acá abajo está ahí uno Voy a morir Voy a morir Ya, listo Pero ya, listo, la tengo, la tengo No, si me descuide mucho anterior Voy a hacer eso Voy a hacer lo mismo Está súper buena Está súper buena Ya, entonces me vino para acá Es que lo que pasa es que me descuide mucho Si tenía Estaba, estaba bien Estaba bien Ok, vamos Oko, vamos Encuentre Adelando ¡No можно! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! 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 ¡No Ron! responde otra acá hay que tener cuidado con eso si sé que puede resultar sé que puede resultar mira como me quita el desgracero de mierda vamos a intentar con la arma número 6 a ver si puedo lograr así como un disparo más porque esta arma igual quita bastante no no si tengo que hacer lo mismo tengo que hacer lo mismo tengo que hacer lo mismo lo mismo lo mismo ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, pero hace rato yo alboroteé a los de acá! Así fue, por eso que tenía más municiones. Ahora sí, bien, me resultó. Estoy llamada en el Trey. Bien, 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 vamos bien, vamos bien. Voy a quedar me oculto aquí, hay que se maten entre ellos, hay que esperar nomás, seamos pacientes un poco. Hoy el juego la cagó, el modo quien hizo esto estaba demente, yo creo que fue el momento de mucho ocio. Como se matan, vamos a tener que esperar, 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 esperar. Oh no, esto está brutal, brutal. Esto es un juego de locos. Ahí están, ahí están. Hay que tratar de provocar a los soldados para que así le pasen a disparar a los chanchos y los chanchos le van a ir a atacar. Por ahí vamos, por ahí vamos. Vea, ahí lo están matando. Ahí lo van a ir a matar, vamos a ir a tomar esto. Bueno, ya tenemos un botón, vamos a apretar el botón. Y yo creo que la voy a grabar nomás, sí, la voy a grabar, sabe, la voy a dejar en sabe de la muerte, este es el respaldo, así que lo vamos a grabar aquí. Dijimos que cada vez que presionemos un botón algo, lo vamos a grabar. ¡Ah! 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 ¿Y si me voy de aquí mejor? Porque parece que ya se desocupó ahí. A ver, vamos. Sí, ya se desocupó. Ahí están los Tauros. Ya eso los mato después. Ok. Ya tomó, tomó rumbo. Se ve ya, se ve más, se ve más limpio ahora. Miren, miren la puerta. ¡Ah! Algo pasó. Sí, se abrió. Sí, se abrió un poco. Se abrió. Y con ese botón se abría. Parte de la puerta se abre con un botón. Sí. Está bien. Está bueno, está bueno. Miren. Lo que pasó. Pero todavía no puedo pasar. Sí. Sí. Hay arañas adentro. Ya, ok. Vamos a destruir a estos. Vamos a apretar el otro botón. Si no, no voy a poder. Vamos bien, vamos bien, por fin, por fin. Vamos. Vamos. Vamos por acá. Acá hay munición. Bien. Estos son. ¡Ay! Casi. Vamos a destruirlos a todos. No más ya me aburré ya. No voy a dejar ninguno vivo. Vamos. Vamos, vamos. Eso, eso. Bien, 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 bien. Por acá. Bien. Mata, 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 mata. Ok. Uh, queda uno. Muere. Bien. Tengo una de 200. Municiones. Y presionamos el otro botón. Ok. Vamos por acá. Acá había más municiones. Ok. Bien. Estamos bien. Otro botón más. Presionamos entonces. Sabe de la muerte. Y vamos a grabarla en respaldo nomás. Si caga, caga nomás. A ver. No. La voy a... En caso, si pasa algo. Voy a poner acá no respaldo. Ok. Vale. Vamos. Aquí había... Arañita. Acá no hay... Alguien vi. Vi a alguien. Ah, no. Estoy bien. Alucinando. Vamos a ir parar ahí. Si es. Aquí hay algo. Vamos a ir. ahí sí, pasillo por pasillo uno más me quito bastante vamos a tomar municiones ¿no hay una bolita de 200? no hay nada que son acá hay un botón pinchamos el botón y la grabamos como dijimos y hacemos el cano respaldo vamos para acá, no hay nada bien, pura munición ¡no! no, no, no WTF de nuevo no puede ser otra vez mira, ahí están hay tauros hay tauros así que está jodido esto ¿qué crees que haga, loco? ¿cómo? ¡ah! esto está jodido está jodido está jodido esto está jodido y no tengo BF y E nada, loco ahí por lo menos están cayendo algunos ok va munición no por ahí vamos, por ahí vamos voy a bajar de aquí no, no puedo lo bueno es que todo fuego tiene su técnica y si, como que programaron para que no suba no no hay de 200 si no va a tener que ir para acá para acá sería mejor porque aquí tengo un pasillo allá viene no hay de 200 No, que agil Cero reacción, cero reacción Y mira donde la jamograba ¿Dónde era? A ver 052, 052, 052, 15, 052 21 a 40, 21 a 41 A ver ¿Este era? ¿Cá nos respaldo era? Si, este era Bro Yo creo que suренboxing Loции нормó que esperar que se maten entre ellos, ¿no? y ahora por... a lo mejor hay que... a lo mejor en la esquina donde estaban ellos puede ser que hay que... ahora... a lo mejor hay unos botones donde salieron estos puede ser, ¿cierto? puede ser, puede ser no, ya hay más ¡oh! mira, mira ahí hay unos personajes que tiran lanza proyectos dirigidos no, estaba viendo para otro lado hay que estar atentos y por qué no parece que por acá resulta mejor parece que por acá sí, por acá parece que mejor es por acá, por acá no, está lleno está lleno ya voy a dejar la edición hasta acá nomás pero no la voy a grabar es para que vean a lo que nos vamos a enfrentar en la siguiente edición mira, se subió ya ya ok, entonces vamos a dejarlo para que sepan dónde quedamos eh ahí ya acá quedamos ok así que espero que les esté gustando el gameplay este botón ya lo presionamos y listo estaríamos más o menos casi ok ok bien los espero ver en la siguiente edición de DOOM 2 Holy Hell así que nos vemos bufish no no ni ni ni